¿Qué volá mi gente? Bienvenido una vez más a Estudio Taller. Salud una vez más. Para el que no me conoce, mi nombre es Alexei Cubas. Hoy les traigo acá al canal un dibujo que para mí es muy muy especial. A ver, no hay que exagera tampoco, no es muy muy especial, sino que me gusta, me gustó como quedó. Este dibujo por supuesto es del reto 365 dibujos. Para los nuevos les explico rápido de qué va este reto. Es un reto que estoy haciendo acá en el canal, que consiste en hacer un dibujo todos los días por un año completo. Comencé a hacer este reto en abril y por supuesto lo termino en abril. Con este dibujo que estoy subiendo hoy aquí ya son... Yo tengo que verlo porque se me olvida de vez en cuando cuántos dibujos ya son. 252 dibujos, gente. Este del de hoy es el número 252. Bueno mi gente, volviendo acá al tema. El dibujo de hoy para mí es muy especial por la combinación de materiales. Vamos a utilizar solamente dos lápices, uno blanco y uno negro con papel cartucho. Todos los materiales por supuesto se los voy a dejar en la descripción del video. Ahora sí los voy a dejar con el proceso del dibujo de hoy. Pero antes de comenzar con el dibujo quiero pedirte por favor, con mucho respeto, que te suscribas al canal si estás interesado en estos temas de arte, en este tema del dibujo y estas cosas. También de pintura, hacemos muchas pinturas acá en el canal. Suscríbete para que no te pierdas nada, nada de lo que subes tu detalle. Ahora sí, sin más nada que hablar, nos vamos con el dibujo. Para comenzar a hacer este dibujo empecé haciendo una estructura muy básica. Realmente comencé haciendo la nariz porque pensé que me iba a enfocar solamente en la parte central del rostro, en la parte de la nariz, los ojos y la boca. Luego comencé a hacer poco a poco una estructura para hacer un poco más grande el rostro y así de esta forma poderlo trabajar con la parte creativa que quería trabajarlo. Recuerda que aquí en el canal tienes todos los videos donde explico cómo estructurar un rostro. Por esa razón no voy a explicarlo mucho aquí porque ya me imagino que ustedes lo sepan. Si no, pasen por esos videos donde les explico con más detalle cómo realmente estructurar un rostro. Como ustedes ven comencé haciendo todo al principio con el lápiz negro. Rellené todo lo que podría rellenar con este lápiz haciendo luces y sombras. Siempre comenzando desde lo más claro hasta lo más oscuro. Esta es una de las formas que yo siempre utilizo para dar claro oscuro. Para mí es mucho más fácil siempre comenzar de lo más claro e ir oscureciendo poco a poco. Para finalizar el trabajo mi gente lo que hice fue hacer un fondo. Este fondo por supuesto lo que me hizo fue sacar más la figura principal que en este caso era el retrato. Lo fui trabajando poco a poco con los tonos blancos, negros y grises de una manera abstracta para darle un toque un poco más artístico al trabajo. Aquí ya tenemos el trabajo finalizado. Lo único que le estoy haciendo es sacándole algunas luces necesarias en el rostro. Estas luces intensas le dan un toquecito ahí bastante lindo al retrato. Solamente en algunos lugares como la nariz, la boca, los ojos. Y para terminar vamos a quitarle el papel prescinta. Y así vemos cómo queda finalmente el trabajo. También nos falta la firma que se la vamos a hacer en un momento. Y así quedó el dibujo mi gente. Quisiera que me dejaras en los comentarios qué te pareció este dibujo, qué te pareció este video. También recuerda si quieres aprender a hacer un poco de estructura desde cero, te voy a dejar este video que está saliendo por aquí en las etiquetas para que veas cómo se hace una estructura desde cero. Yo me voy despidiendo de ustedes. Si te gustó el video, para mí es muy importante que me dejes tu like. Comparte este video con alguna persona que le guste el arte, que le guste el dibujo. Quizás podrías embullar a alguien con este video a que continúe con los dibujos o a que comience a dibujar. Nunca se sabe. Les mando un abrazo fuerte, fuerte. Recuerda, vive con arte. Y nos vemos mañana en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.